En República Dominicana el teteo no se puede acabar Tráeme un brugal de esos que están mandando gente al hospital Quiero pilas de cerveza y todo el alcohol que se pueda ligar El canela para que me ponga malo no lo podemos dejar Hoy nos vamos ruleta, nos vamos trucho, ya yo le tiro a todos los panas Nos vamos a desajatar, nos vamos por la noche y venimos en la mañana El tanque está full, la cartera está full y tenemos por el de venezolana Esperándonos sin panty en Punta Cana En República Dominicana el teteo nunca se va a acabar Tráeme un brugal que esta noche yo me quiero emborrachar Y quiero una pastillita de ese que me pone a volar Tráeme pa' acá, que esta noche me quiero desatantar Rompá, 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 Rompá Rompá, Rompá, Rompá Rompá, 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 Rompá Rompá, 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 Rompá Rompá, 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 Rompá Entro el toque de queda, freno a la policía Miré como todo el mundo se embalaba Mangué mis dos botellas, paté en palomería Y pegársela al primero que me hablara Me senté en mi montura, prendí, arranqué Que me estaba dando paso a vaina rara Tres chantines se enseñan en la esquina que me la llevará De acá que terminamos, cerraron todos Busqué otro clandestino que se prendió Me topé con tote y le dimos con toque De amanecía que D-Way me llamó Hoy no me voy a acotar Esta rupe hasta la madruga Me voy rular y mis noches tú no me vas a dañar Quiero darle más mi chula Con el culo grande que ten hecha Pa' cuando suene este chao Luego se pongan en cuatro y comiencen a men y a Romo Romo Este es pa' que mueva la capa Romo 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 Este es público en un minican El teteo no se puede acabar Tráeme un brugal De esos que están mandando gente al hospital Quiero pilas de cerveza y todo el alcohol que se pueda ligar El canela para que me ponga malo no lo podemos dejarlo La República Dominicana El teteo nunca se va a acabar Tráeme un brugal Que esta noche yo me quiero emborrachar Y quiero una pandillita de ese que me pone a volar Tráela pa' acá Que esta noche me quiero de esa carta Romo 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 KT KD1 Yo soy Altano del Chamaquito Nosotros somos los que sabemos del juego Dímelo Infa El que produce El que sabe de los botoncitos Tote El que rompe Da yo mi récord Castellamare Alto voltaje M16 Bajamos quedarnos con la calle de nuevo Papá de hoy en el cielo Arrogantos Music M16 Family Flow de VN